Le entrego un saludo muy especial. Soy Delson Danny Morales. Hoy hablemos de autonegación por Cristo. El más grande héroe filipino de la Segunda Guerra Mundial fue un civil llamado José Abad Santos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de las Filipinas. Su historia es interesante. Santos fue educado en los Estados Unidos, donde recibió gran influencia cristiana. Después de sus estudios en la Universidad de Harvard, volvió a su país, donde lo colocaron en uno de los puestos más elevados de la magistratura. Fue también vicepresidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Cuando los japoneses tomaron corregidor, aprendieron a Santos, dándole oportunidad de escoger. Cooperar con los nipones, renunciando a los principios cristianos o enfrentarse a la muerte. Santos no vaciló. Escogió la muerte. Antes de morir, dijo a su hijo que lloraba. No llores, hijo mío. Es un privilegio que hoy es concedido a pocos hombres. Morir por una causa como esta. Su causa era Cristo. Su influencia fue tan grande que su pueblo llegó a solidarizarse con los aliados en la lucha contra el paganismo japonés. Si tuviera que elegir entre Cristo y su familia, ¿a quién elegiría? Si tuviera que elegir entre Cristo y sus deseos, ¿cuál sería su elección? Elegir por Cristo quizá no nos traiga buenos resultados humanos. A veces esta elección nos pone en enemistad con la familia o los amigos. Pero es mejor tener a todos en contra con tal de que Cristo esté de nuestro lado. Pablo, el apóstol, prefirió a Cristo antes que su bienestar humano. Esto dijo, Estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3.8 Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57-311-830-4162. Hasta la próxima.